hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es Mireia y si eres de los nuevos te doy la bienvenida te invito a que ya te quedes y recuerden que por aquí mandamos saluditos a todas las personitas lindas que andan por aquí dejando mensaje comentario o sugerencia muchísimas gracias y vamos a empezar los saluditos para claus user avalos naty ruiz y castillo luis enrique morales de león luna m6 hanny galván a brp rz laura laura yuli sasha jessica gómez user qg7 y elisa de vásquez muchísimas gracias a todos por andar por aquí y vamos a empezar de lleno con este vídeo que es una batallita de dos inspiraciones que tiene freche y esta vez son libre es de y besan lauren para mujer de familia alfativa ambar porque y sueño de la cemento fue el 2019 estamos empezando con el libre tiene sus notas de salida vamos a probar para que les vaya diciendo a que me huele en las notas de salida tiene lavanda mandarina grosellas negras y petit morin se siente la lavanda bastante fuerte en la salida y un poco la mandarina ahora del corazón tiene otra vez la lavanda flor de azar del naranjo y jazmín y por supuesto lavanda predomina no se sienten las otras y en la base tiene vainilla almizcle cedro y ámbar si se siente un poco la vainilla muy suave porque la lavanda vaya que predomina es un aroma juvenil elegante festivo distinguido formal es un dulce moderado floral cítrico aromático vainillado y a madera le doy para mayores de 16 para otoño invierno de tarde o de noche porque se siente un aroma arrollador elegante diferente de esos que dejas marca ahora en el papelito sobresale bastante la lavanda en mi piel se siente la mandarina el jazmín la vainilla el cedro pero la lavanda si logra bajar no se queda tan tan fuerte como se siente en el papelito ahora vamos con el otro y el otro es el libro de la perfume también de yves saint laurent para mujer de familia alfativa ámbar floral y sueños de lanzamiento fue el 2022 está raro el atomizador de espero tienen sus notas de salida jengibre azafrán mandarina y bergamota si se siente el jengibre la tomise y fue lo primero que sentí es esa nota inconfundible picosita y un poco jabonosa también se siente el azafrán y la mandarina ahora en las notas de corazón tiene flor de azar del naranjo y lavanda aquí le bajaron un poco a la banda así se siente la banda en la base tiene vainilla miel abatonca y vetiver se siente un poco la vainilla y la parte de la miel es un poco sutil pero si le da más potencial dulzor es un aroma juvenil elegante formal festivo es un dulce moderado a vainillado cítrico cálido y amielado este yo le doy para personitas mayores de 16 casi igual que el otro para otoño-invierno y este es nocturno aunque lo también se siente nocturno siento que a veces de tarde también funciona muy bien ahora la diferencia entre estos dos para empezar el jengibre el libro de perfume esta parte picosita en la salida y el azafrán se siente bastante rico le da siento un plus al anterior que tenía mucha lavanda y también está mandarina y el jazmín van bastante bien ahora el libre no logré sentir el almizcle en mi piel no sobresale y la lavanda afortunadamente tampoco si se siente un poco más a mi heladito el libre le perfume que el otro que se siente la mandarina un poco más alta y eso entonces como que ha frutado dulce y el otro es un poco como que floral a mi heladito o sea es un dulce más común y no sabe decir mientras que uno se siente dulce por la fruta el otro se siente un dulce empalagosito añadido espero que se haya entendido un poco es la diferencia que siento ahora aquí viene el número bueno que él me gusta más de los dos va a estar difícil porque aquí si se siente un poco más la diferencia entre uno y otro la parte del jengibre aunque me gustan los aromas picositos siento que aquí la mandarina queda mejor que aquí no se siente tanto se siente un poco más el azafrán el jengibre la vainilla en la miel que también me gusta dios esta vez aquí es donde empezamos lo difícil porque el libre me gusta y el otro también siento que hay una parte que me gusta si tienen una diferencia pero se siente bastante rico cual 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 y es que qué ricos están porque haces esto freche están bastante ricos bueno las inspiraciones que elige cuando me quedan ay qué rico no es que no me puedo decidir tienen como que su parte que las hace diferentes y las dos me gustan dios solo por esta ocasión no es que las dos me gusta no les puedo dar el premio a las dos bueno le voy a dar el premio ya al libro de parfum porque esta parte picosita también me gusta también se siente bastante rico y es que las dos son otoño invierno y el libre pues ya la estuve usando mucho entonces vamos a darle a esta nueva también me gustó y el premio esta vez es para libro la perfume me gustan las dos no por eso voy a dejar de estar el otro me gusta muy recomendable pero aquí más o menos les di como que porque son diferentes espero haberlos ayudado y bien esto sería todo por aquí siguen se cuidando por allá y nos vemos en otro videíto adiós gracias gracias gracias